¿Por qué acusaron a Donald Trump en Nueva York? Te contamos el chismecito. ¡Sásculebra! Este jueves las cosas se pusieron color de hormiga en Estados Unidos y es que el expresidente Donald Trump fue acusado formalmente en un gran tribunal de Nueva York por el supuesto delito de soborno. El magnate de 76 años se convirtió en el primer expresidente en ser acusado por un delito y enfrentar cargos penales y, por si fuera poco, podría ser la primera vez en la historia del país vecino en que se vea a un exmandatario arrestado, esposado y registrado con la clásica foto para la ficha policial y sus huellas dactilares. ¿Pero de qué se le acusa? Pues de acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, Trump tuvo una relación extramarital con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones del 2016, por lo que habría comprado su silencio por $130,000 para que no afectara su candidatura. Y aunque el expresidente ha negado varias veces que cometió un delito tras varios años de investigación, le cayó la voladora y todo apunta a que la próxima semana será entregado a las autoridades. Ante este inminente suceso histórico, las autoridades ordenaron a la policía de Nueva York y hasta de Washington prepararse para cualquier movilización, pues no quieren que se repita un capítulo como el del asalto al Capitolio en el 2021. Te mantendremos informado sobre este tema en este podcast y a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. De plano, los grupos parlamentarios dentro de la Cámara de Diputados no se pusieron de acuerdo para definir a la próxima presidenta del INE y tres consejeros más, por lo que se va a dejar a la suerte y serán elegidos a través de una tómbola. Y por si fuera poco, en el Senado tampoco se logró una negociación para nombrar a por lo menos un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI. Ante esto, el INAI prácticamente se va a quedar sin operar porque los senadores se fueron de vacaciones y volverán a sesionar hasta el 12 de abril, mientras que en la Cámara de Diputados van a analizar cuál es el procedimiento a seguir. Por ahora, el INE y el INAI siguen a la espera de sus nuevos cabecillas. ¿Qué crees que pase? En otras noticias, la Fiscalía General de la República informó que ya detuvieron a cinco de seis personas a las que les giraron orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, que dejó 39 personas muertas. Las autoridades aseguraron que ahora van tras los elementos de la empresa de seguridad privada que vigilaban el lugar. En noticias internacionales, legisladores republicanos de Estados Unidos presentaron una iniciativa para designar como organizaciones terroristas a al menos nueve cárteles mexicanos. La llamada ley narcos le daría facultad al gobierno de Joe Biden para atacar y enjuiciar ciudadanos extranjeros fuera de su territorio. Y en los deportes, de acuerdo con medios internacionales, Javier Hernández sería convocado a la selección mexicana para el partido amistoso frente a Estados Unidos en abril. Chicharito regresaría al tri tras casi tres años de ausencia. El dato que cambiará tu día. Hoy se celebra el Día del Taco, uno de los platillos más emblemáticos de la comida mexicana. Y si bien hay un sinfín de formas de prepararlos, uno de los grandes consentidos es el famosísimo taquito al pastor. ¿Pero sabes por qué se le llama así? Tras la caída del Imperio Otomano, allá por 1922, muchos libaneses migraron a México y trajeron un platillo llamado shuarma, el cual se prepara con carne de cordero marinada y servida en su pampita. Su nombre, al pastor, hace alusión a que los borreguitos eran pastoreados para obtener la carne. Con el paso del tiempo se cambió el pampita por tortilla, la carne de cordero por cerdo y las especias por axiote y adobo, hasta convertirse en el taco tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Y tú? ¿Los prefieres con piña o sin piña? Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!